Este equipo como el Real Madrid, no siempre lo he dicho, es el Real Madrid de Centroamérica, ¿no? Fuertes, fuertes, pero ya normales declaraciones, ¿no? ¿Qué onda, morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, en Chimachina. Creo que ha sido parte de este mundo mórbico el leer y escuchar ese tipo de declaraciones. La gente de Costa Rica, los promedios, prensa, aficionados, porque su equipo, el Zapriza, dicen que ya ganó un título de liga. Ya dicen, no, es que estamos jugando un nivel que es parecido, o es mejor, o mayor, ¿no? Al del Real Madrid. Ya gana la Liga Deportiva de la Juvencia, que no gana, por cierto. Creo que lleva un título en 10 años, pero cuando ganan partidos, o por ahí que ganaron la zona de Jaluncaf, ya se decían el Bayern Múnich, ¿no? El Bayern Tico. En el caso de Honduras, pues el Olimpia, como ahorita lo dijo, lo declaró Don Colchón, porque no lo reconozca, es Don Colchón y que perdió 353 minutos en el Estadio Azteca, que dicen que todavía está pintadota ahí su mancha, de lo tanto que duró tirado, pues él dice que es el Olimpia, está al nivel del Real Madrid. Y luego está el Ramotagua también, y luego tenemos allá en Guatemala con Comunicaciones y Municipal, ¿no? Que no todos, estamos hablando de los promedios, pero todos, güey. Ganan un título de liga, ya se dicen que son el gigante de Centroamérica, ¿no? Los reyes de Centroamérica. Y no solamente eso, sino que se empiezan a burlar, ¿no? También del fútbol mexicano, que están a la par, que ya no merecen, no deberían estar ya en su liga local, que ellos merecen estar en Europa, jugando Champions. ¿Qué pueden decir? Oye, Dak, nosotros aquí también lo decimos, borrados, al Chile. Nosotros somos los reyes del sarcasmo, güey. Somos los gigantes del sarcasmo, güey. Nos burlamos de eso. Y por ahí me ha tocado leerlo también, pero lo ponen ahí, es cura, güey. Sarcasmo, Samario. Pues ya sabemos qué rollo con nosotros. Pero no. No, 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 no. El promedio no. El promedio lo dice en serio. El promedio realmente lo piensa así. Que podemos pensar, oye, es que la prensa dice eso, que la prensa para generar rey, para generar vistas, como hay canales pedorros como el mío, que de repente por ahí podemos poner un título amarillista, diciendo, no, que se burlaron de México, tal, 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 tal. Y pum, güey, fueron cinco segundos nada más que se burlaron, ¿no? Hagan de cuenta. Pero el aficionado, ¿qué, güey? El aficionado realmente lo dice en serio. Y ahorita vamos a ver un video, video audio, ahora sí literal video audio, de un tico normal, debatiendo con un tico promedio, que se aventó unas declaraciones muy en serio y se le nota, ¿no? En el tono, en las palabras que él escoge y ahorita lo van a escuchar. Pero antes, siendo por acá, te agradecería mucho que nos regalaras tu descripción. Todavía es gratis, lo pueden hacer, sin pedo alguno. No hay impuestos, no hay nada que ver con lo haciendo aquí. Darle like, compártelo y activa la campanita de notificaciones para que éste te avise cuando aquí su puñete encramado esté subiendo contenido nuevo. Bien, ok, pues vámonos al video audio del día de hoy. Zapriza es lo mejor que hay, es para que esté en la liga de Inglaterra, de España, Alemania. Es para que esté en la liga de Brasil también. Ahí está viendo jugar equipos brasileños por internet, y me posteo algo diferente, pero Brasil y Pakistén y ese lugar. Zapriza no es para que esté aquí. Para la liga, sí, apenas le alcanza y agredia estar aquí, pero ya Zapriza no. Hombre, los equipos mexicanos no son muy malos. Zapriza son muy malos, tiene que ser más potente, ¿me entiendes? Como en Argentina todavía va a compararse con Zapriza. Sí, pero yo sé que Zapriza tiene 40 pitinos, pero son torneos nacionales. Sí, pero también estamos hablando de campeonatos nacionales. Sí, pero no puede comparar el nivel con... ¿Cuánto tiene el río de Madrid? 36. No me compares con el Madrid. Sí, no te compares con el Madrid. Estamos hablando de campeonatos nacionales. Sí, pero España es más grande que Costa Rica el torneo. Usted no puede comparar las ligas. Estoy hablando de campeonatos. Sí, pero son torneos de juguete, los de Costa Rica. Puede ser de cualquier mundo y puede ser eso. Oficial, que lo hay. Cuesta y... Sí, pero no se puede comparar con el Madrid. ¿Cómo? ¿El América y México es mejor que Zapriza? No me va a ver en campeonatos o no. Sí, porque ya juegan en México y es muy parejo los torneos. Ahí gana cualquiera. Son muy parejos. Ahí puede caer campeón de los Azul, Chivas, Tigres, Monterrey. Nadie le gana en campeonatos. Pero es que en Costa Rica es como una liga tan mala. Sí, pero el campeonato es el campeón del lugar. Sí, pero es Costa Rica. Pero entiendas. Sí, entiendo. No va a caer la razón y le va a caer el orgullo a usted que en el mundo de los Azul, esa actriz tiene 45 años. Sí, pero son de torneos de Costa Rica. Pero sea orgulloso, pero a nivel mundial. ¿Está? Ah. En vez de ser orgulloso usted que... No soy orgulloso. Que en ningún equipo por el mundo tiene 45 años. ¿Usted está hablando en serio? ¿Usted está hablando en serio? Él es orgulloso. ¿Usted está hablando en serio? Usted está... Él está en el distrito está por de fuerza. Sí. Pero a nivel técnico del mundo yo no le tiene 40 años. Sí, pero usted... ¿El Real Madrid es más grande que usted es? Usted dice que es más grande que el Real Madrid en copas. Sí, pero son copas españolas que son mejores. Allá es la pucita. Pero mañana yo se despierta vacía. a este campeón de 41 copas. Del mundo. Del mundo. Sí, pero son torneos. Usted. Usted como nacionalista si el Olimpia no era una cosa. El Olimpia tuya era 41, digo yo. Sí. El rey del mundo. Sí, pero ustedes juegan con el Real Madrid y se comen días. No importa, no evan. Pero es el campeón del país y del mundo. ¿Lo vas? En América no tiene ni suerte tiene como 3 o 4. 3, 14 tiene. Va por 15 ya. Eh, pero no se puede comprar el fútbol mexicano con el tico. El fútbol mexicano es muy parejo por los títulos. No, pero es que van de más a los míos. El fútbol mexicano gana cualquiera y bien competitivo. No es por echarle flores, pero es que la verdad. Perfecto, viejo. Ahora, pregunta. Tengo tu autorización para yo subir esa esa conversación para ver si la subo el día de mañana. Pues bien, somos los campeones del mundo por nuestros títulos nacionales. Eso fue lo que dijo el tico promedio. Este, bueno, antes que nada una disculpa. Intenté obviamente editar lo más que se pude ya que se escucha muy bajito. Ustedes ahí sí tienen la oportunidad de subirle más. Sobre todo la parte donde el tico normal está debatiendo con él, ¿no? Por cierto, saludos a Dago que fue el que como ustedes ya vieron le mandó un audio me da esa autorización. Él tal cual así me lo otorgó. Ah, bueno, pues qué tantas tarugadas dijo, ¿no? este tico promedio un tico promedio de un nivel más alto, un tico promedio diría mi hermana un fiu fiu, o sea, esos de top, ahí son top, ahí sí son, ahí sí son el gigante y son potencia mundial. Súper rabida. Pues bien, dice el tico promedio que la liga deportiva alejualense no va, tiene el nivel como si lo tendría el Zapriza para participar este en la liga española, en la premia en la liga brasileña. ¿Por qué? Porque va por, tiene 40 títulos, está en la final, si gana va a tener 41 y solamente el Real Madrid está por encima de ellos en título. Por eso, él lo dice. O sea, no lo dice ni siquiera porque, ah, mismos títulos ganados, pero el Real Madrid en España, el Zapriza en Costa Rica, no, no. Este encaramado, este desvielado, este don promedio, porque no hay otra manera de decirle más que don promedio, realmente lo dice en serio, que el Zapriza no debería de estar en su liga local, porque lleva 40 títulos y está a un paso a dos partidos de llegar a 41. Él realmente dice que no debería jugar ahí, él dice que los equipos mexicanos no son potentes, que el Zapriza es más que los equipos mexicanos cuando Zapriza es el equipo más goleado en toda la CONCACAF, ya ni siquiera hablamos de Centroamérica, en toda la CONCACAF, en este torneo pedorro al que llamamos Super Conca Champion o ahora Champion Cup. A ver, ya lo he dicho muchas veces, igual nadie lo va a entender, el promedio no lo va a entender, ellos les encanta que ganan un partido, somos el mejor de la liga, ganan una liga, somos el mejor de Centroamérica, le ganan por ahí a otra, a un equipo de Centroamérica, somos los mejores de la CONCACAF, avanzan a la siguiente fase de la CONCACAF, como fue el herediano cuando le ganó el Toluquita, ya se dicen los mejores de la CONCACAF y los mejores del mundo, que están a la par de los grandes equipos europeos, así se manejan, así es su cerebro, su mente, retorcido, no sé, retorcido, maquiavélico, espantoso, horroroso, mal hecho, mal enfocado, mal, todo lo que ustedes quieran, así es como se maneja el tico promedio. No es burla, es una reacción, y yo le he dicho, hablas de México, ahí vamos a estar. Algo muy similar a lo que sucede con la falatica, y conste que ya no, no pensé hablar de este personaje raro, extraño, que el mundo trajo para acá, sobre todo que alguien acaba de ir a mi cuenta TikTok, que es él, y empezó a decirme de cosas, él se maneja más o menos algo similar, todas sus redes sociales son enfocadas a hablar mal de México, y que ellos son mejores en esto, y que son mejores en lo otro, lo mismo que hacen con Navas, que Navas, aunque no juegue, aunque esté sentado en la bancota, ya dicen que es el mejor portero del mundo. Ahora, el Zaprizas, como le digo, está nada de quedar campeón, y ya es el mejor del área, y lo ponen a nivel de Real Madrid. Como le digo, lo escuchamos ahorita con Don Colchón, que dijo exactamente lo mismo del Olimpia, el Motagua este de Honduras, también ellos se dicen ser los padres de Centroamérica, está la gente de Comunicaciones de Guatemala, los promedios, que también ganan una liga, y pues ya se dicen también el Real Madrid, y más a ellos, que juegan de blanco, igual que el Olimpia, pero ellos también se dicen el Real Madrid de Centroamérica, y así sucesivamente, la Liga de Partido de la Junta, el Vallarta, bla, 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 bla. Creo, sin exagerar, no sé si lo he dicho otras veces, pero creo que el promedio es la peor afición del mundo. El centroamericano promedio es el ciego sordo mudo y que solamente viven en su cápsula llamada Multiverso o Tico Marvel, ¿no? Ellos ahí donde se crean todos estos panoramas, todas estas historias, todo este mundo alternativo, porque en la realidad no son nada, en la realidad ellos no ganan, en la realidad su fútbol nadie lo ve, en la realidad el Zapriza es el equipo más goleado y que fue a una mundial de clubes de barbas, de barbas, porque a los equipos mexicanos les valía madre, ¿no? La Conca Champions, gracias por cierto, por eso. Por eso fueron y lo gritan a mil vientos que ganaron un tercer lugar donde solamente jugaron contra equipos desconocidos totalmente y cuando jugaron con equipo bueno terminaron goleado, pero pues bueno, su tercer lugar ahí lo tiene. Les dieron ahí un título inmerecido totalmente y todavía hasta ahorita no hay una explicación lógica cómo se fue nombrado el equipo del Silo aquí en la Conca Champions, nadie lo entiende, es algo por ahí inaudito, pero pues bueno, son cosas raras y extrañas que pasan en el mundo del fútbol, sobre todo cuando se reconoce ya sea un equipo o un jugador con un balón de oro que tampoco merecía. Pero bueno, Morros, pues ahí está, ¿no? Tenemos un encaramado gracias al tico que le decía ¿Usted está hablando en serio? ¿Está hablando en serio? O sea, él creía que estaba jugando por las tonterías que dice. Ojalá, Morros, de verdad, pude moverle ahí y yo intenté mover lo más que pude para que escuchen esa conversación del tico normal y el tico promedio y como el tico promedio pues dice eso, ¿no? Pues es que el América no tiene los títulos que tiene el Zapriza. El América solamente tiene 8, el audio dice 8 y ya el tico normal le dice no, va para la 15, tiene 14. Sí, pero no tiene los mismos títulos que tiene el Zapriza. Y luego hay otra parte donde el tico promedio dice, no, pues, que los títulos de Copa, el que ha ganado el Real Madrid, pues que no valen, que valen más los títulos de Costa Rica, chingues esa, güey. como les digo, es algo diferente, ahora sí es algo, una conversación con una autorización que tuve para subirlo, no es simple una publicación o reacción a comentarios. Espero haberme hecho entender porque la neta ni yo me entendí, pero lo que damos ya, un video de este formato donde yo tenía mucho y así como es, amoros, tengo un kilo, güey, de información, tengo un kilo de audios que ustedes ni se imaginan, pero no hay autorización, no hay luz verde para subirlo, así que muchísimas gracias a Roberto que es el tico normal que se está aventando ese round. Pero les repito, ellos no van a cambiar, las historias van a seguir llegando y muchísimas cosas más se vienen las próximas semanas cuando se dé el inicio de la Copa América ya que va a participar por ahí Costa Rica y Panamá. Los panameños no son tan acá, pero los ticos hay que estar preparados para todo este ataque multiversal que se viene con el tico promedio. Muy bien, morros, pues este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado nuevamente, nuevamente ya un video de los ticos. Ok, morros, pues les repito, este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. En la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal, los enlaces de las redes sociales de Ale y de Gela y de la página oficial en Facebook. Dicho esto, ¡Vamos a pelar gallo! ¡Arre, morros, pues! ¡Hasta luego! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!